Música Vamos a estar hoy en el libro de Gálatas, una serie que hemos venido dando en la cual estaremos por un buen tiempo Gálatas capítulo 5, del 22 al 25 Gálatas 5, del 22 al 25 y cuando la encuentre por favor se pone en pie en reverencia la palabra del Señor El título de hoy es El Fruto del Espíritu, parte 1 Yo honestamente pensé que íbamos a poder adelantar los 9 dones mencionados perdón, no dones, atributos del fruto del Espíritu pero solamente alcancé dos y creo que el Señor quiere hablarnos de nuestras vidas porque hay tanta información hay tantas cosas útiles que la palabra de Dios quiere y puede y está dispuesta a hacer en nosotros y no solamente para la iglesia como ovejas, como pastor de igual manera pues el Señor me ministra y esta semana ha sido una de esas semanas donde el Señor personalmente ha sacado, ha arrancado raíces de lugares que bien sembradas andaban ahí y créame que cuando el Señor comienza a alar y a sacar duele no sé cuántos experimentaron algo así esta semana y si no, pues esté pendiente a la voz del Señor siempre Dios nos habla Amén Vamos a leer en Gálatas 5, versículo 22 Dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros Acompáñenme ahora Padre te damos gracias Por tu amor, por tu bondad Por este tiempo que tú nos das Que eran privilegios Señor de poder venir aquí a tu casa Señor Hay tantos hermanos nuestros No solamente en Estados Unidos Pero alrededor del mundo que no se pueden congregar Mas a ti te ha placido Señor Danos esta oportunidad Y no queremos tomarla en vano No queremos simplemente venir a compartir en lo físico Queremos Señor reunirnos y honrarte Adorarte en espíritu y en verdad No solamente con nuestros labios, con nuestras canciones Pero también de cómo escuchamos Cómo disponemos nuestro corazón Cómo preparamos el terreno para que tu palabra caiga Y produzca mucho fruto en nosotros Queremos glorificarte Señor Y una de las maneras de glorificarte es que llevemos mucho fruto Así que yo te pido Señor en esta tarde Que tú nos hables, que tú nos ministres Y que seas tú dándonos el entendimiento Danos una mente entendida Un corazón entendido No solamente para escuchar Sino también oportunidades para poner por obra tu palabra Yo te doy gracias a ese señor personal Por lo que has hecho conmigo esta semana Y pero también te pido Señor que hagas lo mismo con cada uno de nosotros Que no seamos dos o tres poniendo por obra O estar pendientes Señor Que cada uno desde más pequeño hasta más adulto Puede estar pendiente de tu voz De tu dirección Y tener la humildad Señor De decirte Señor He estado equivocado Señor No sé cómo hacerlo Pero te pido que tú me ayudes Y sabiendo Señor que tú Señor no nos avergüenzas Tú nos ayudas En todas nuestras debilidades Porque tú quieres Señor Recibir toda gloria y honra Y te pedimos en esta tarde Que tú la recibas Señor Toma la preeminencia Sobre todas las cosas Incluso nuestros pensamientos Nos presentamos Señor delante de ti Y te pedimos todo esto En el nombre poderoso de Jesús Amén ¿Me se puede sentar? Bueno la semana pasada Dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias Estuvimos viendo el tema Según el terreno Así el fruto Según el terreno Así el fruto El punto principal Fue acerca de nuestra responsabilidad De preparar nuestro terreno Para que así entonces El fruto fuese abundante En nuestras vidas ¿Cuánto quieren tener fruto abundante? Yo estoy seguro Que si usted siembra un palo De mango O de uvas O de lo que sea En su casa Usted quisiera que diera En abundancia ¿Sí o no? Usted lo cuidaría Usted lo abonaría Lo regaría Porque usted quiere Compartir no solamente Con los de su casa Sino también Traerle a la iglesia Para compartir con los hermanos Gloria a Dios Bueno de igual manera Es el Señor con nosotros El Señor quiere que Produzcamos frutos Pero no solamente Tirar una uva De vez en cuando O que salga un Mamoncillo No sé como dicen Otros países De vez en cuando Sino que el Señor Quiere que Tengamos Que produzcamos Fruto En abundancia Fruto En abundancia Bueno estos atributos Del fruto del Espíritu Santo En nuestras vidas Es diferente a los dones Eso lo expliqué la semana pasada Que el mismo Espíritu Santo Da al creyente En el momento de su conversión Cada creyente Usted y yo Que hemos creído en el Señor Recibe dones Según como el Espíritu Santo Los quiera dar Amén No tenemos ningún tipo De voz Ni voto De decirle Bueno yo quiero este Este y este Este no Él lo da conforme A como el quiera darlo ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo A través de los dones Los usa para que La edificación De la iglesia Imagínense Si todos fuéramos predicadores No hubiese ovejas O si todos habláramos en lengua Pero nadie Interpretaría ¿Qué sería aquello? Un gallinero Cristiano Pero un gallinero Entonces El Espíritu Santo Eso da dones De diferentes maneras Diferentes cantidades Diferentes A cada uno Porque cuando el Espíritu Santo Injerta A un creyente En su iglesia La iglesia del Señor Esa persona Cumple una función Dentro de esa iglesia El mal de la iglesia El mal de la iglesia Del siglo XXI Ya ha venido siendo así Por varios Varios centenarios Pienso yo Es que Las personas Tienen la facilidad O se creen Con la facilidad Ese no es el rapto ¿Ok? Ese no es el rapto Se creen con la facilidad De que estamos en control De nuestras propias vidas Por tanto y demás Le decimos al Señor Que nos tiene que regañar Cuando nos tiene que corregir Que decir no Si que no Así no funciona Dios nos injerte En una iglesia Para que con esos dones Y talentos Podamos edificar Para que podamos crecer Para que podamos madurar Para que podamos ser útiles En sus manos Dios quiere que Cada uno de nosotros Que hemos creído en Él Seamos útiles Instrumentos de honra En sus manos ¿No quiere usted eso? Entonces Esté pendiente De que Dios Le dio dones Como Él quiso Para la edificación ¿De quién? De la iglesia No para su gloria No para que diga No, yo tengo 50 mil dones Y hablo Eso es completamente irrelevante No es para eso ¿Amén? Dios lo dio Para la iglesia Cada creyente Recibe dones Según como el Espíritu Santo Quiera dar Y por tal razón No todos tienen Los mismos dones Gloria a Dios por eso La diferencia Con el fruto Del Espíritu Santo Es que cada creyente Debe desarrollar Estos atributos Del carácter de Dios Es para todos Es Para todos Por tal razón Es incorrecto decir Es que yo no tengo El don de la paciencia ¿A cuántos tienen El don de la paciencia? Nadie lo tiene Porque no es un don No es un don Cualquier Entonces pudiera excusarse Y decir Bueno es que yo no lo tengo Ese sí no tenía nadie ¿No? Todo el mundo tiene El don de la enseñanza Pero nadie tiene El don de la paciencia Gracias a Dios Que no es un don No es un don Es un fruto O es un atributo Del fruto Del Espíritu Santo La paciencia Por ejemplo Es algo que tenemos Que desarrollar ¿Cuántos recuerdan El globito? Hablamos de eso La semana pasada Si no estuvo aquí La semana pasada Bueno pues Escucha la enseñanza Que debió haberlo hecho Si es parte de la iglesia ¿No? La paciencia por ejemplo Es algo que tenemos Que desarrollar De la misma manera Que es con los demás Pero para que un árbol De su fruto No basta con simplemente Sembrarlo Y dejar que la naturaleza Tome su rumbo Bueno ya crecerá ¿No? Sino que con cuidado Lo podamos Limpiamos Alrededor Cavamos profundo Antes de plantarlo Y nos aseguramos De abonarlo Cada cierta cantidad De tiempo Imagínense por un momento Si Dios nos hubiera salvado Y nos hubiera dejado A la intemperie Para que creciéramos Por nuestras propias fuerzas Ya dice mi parte Ya te salvé Arréglate ¿No? Sálvese quien pueda Como dicen en los barcos ¿No? Dios no hace eso Dios no nos deja A la intemperie Para que tratemos De dar frutos Por nuestra propia cuenta Gloria a Dios por eso El Espíritu Santo Está con nosotros 24 horas al día Y si el día tuviera 40 días Estuviera con nosotros 48 horas al día Y si fueran 10 días a la semana Estuviera los 10 días De la semana Yo creo Que la semana Deberían cambiarla A 10 días 3 de trabajo Y 7 de descanso ¿Cuántos dicen amén? Mire sin embargo Muchos cristianos Piensan que así Es que funciona El hombre La mujer de Dios Que no conoce La función Del Espíritu Santo En su vida Tratará De hacer todo lo posible Por cambiar por sí mismo Aunque haga O lo haga Con las mejores intenciones Y actúan Como si Dios Nos dejara A la suerte Bueno Deja a ver si da un fruto Vamos a pedirle Voy a pedirme a mí mismo A ver si un poco de fruto Diría el Señor No Esto no funciona así Porque nadie puede ocasionar Un verdadero cambio Comenzando desde el exterior Hacia el interior Ahora Puede que usted se encuentre En ese ciclo interminable De tratar de producir Un cambio genuino Para la gloria de Dios Pero ahí es donde está el problema Ahí Es donde está El problema El hombre No puede Escuchen No puede ocasionar Un verdadero cambio Porque el poder No está en él Para hacerlo No puede No puede El poder está En la simiente Que ha sido depositada Dentro de nosotros A través del nuevo nacimiento Si usted es nacido de Dios Usted tiene la simiente De Dios dentro de usted Y esa simiente Debe dar fruto Producir Fruto Si cada semilla Trae fruto a su tiempo Según su propia naturaleza Bueno Lo mismo sucede Con aquellos que tienen La semilla o la simiente De Dios Dentro de nuestro espíritu Entonces Concordamos Que si tenemos La semilla De la naturaleza De Dios En nosotros Debemos reflejar Entonces el carácter De quien en nosotros De Cristo El carácter De Cristo El versículo Que se leo al principio Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mi Crucificado estoy He sido crucificado Juntamente con Cristo Y es ahí Es donde Entra la obra Santificadora En nuestras vidas Porque el espíritu De Dios Viene con su función De poder Fortalecer Arrancar De nuestras vidas Lo que no le agrada Dios no nos deja Pasar una Con nuestros hijos Somos pacientes A veces ¿No? Pero decimos Ah ya Mira que si molesta Bueno ya Dale el iPad Para que me deje tranquilo Dios no hace eso Mire Y gracias a Dios Que Dios no hace eso No hace eso Es interesa En cavar Ahondar Limpiar Abonar la tierra La cual es nuestro corazón Para que cada vez Que la palabra de Dios Es predicada Tal semilla caiga En buena tierra En buena tierra Cada uno de nosotros Aquí podemos ser honestos Con el Señor Y estar de acuerdo Con confesar De que cada vez Que Dios nos habla El Espíritu Santo Nos inquieta Con el fin De que esa semilla Caiga en tierra profunda Y por tal razón Tenemos que ser Intencionales Con nuestro corazón En vez de endurecerlo Con frases como Ah eso no es para mi O ese no soy yo O yo no tengo ese problema O a mi nunca me va a pasar eso Otros son peores que yo Etcétera 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 Y no nos damos cuenta Que eso exactamente Es lo que el enemigo De nuestra alma Quiere que hagamos Porque entonces Que sucede Vienen las aves Representantes Del enemigo De nuestra alma Y se llevan Se roban la semilla Y por ende Nunca Fructificó en nosotros De la manera que Dios Quería que fructificar El problema No está en la semilla El problema Está donde Se recuerda La semana pasada Donde está el problema En el terreno En el corazón Porque ahí es donde Dios Quiere sembrar Ahí Dios espera O tiene la expectativa Que cada uno De sus hijos De fruto Y no solo Lo espera Sino que quiere Que lo llevemos En abundancia Porque así Porque así su nombre Es glorificado Una de las razones Por la cual los cristianos No maduran No crecen Se estancan O regresan al lodo De donde Dios Los sacó Ha sido porque Han descuidado El terreno De su corazón Y lo han dejado Llenar de piedras De espinos O simplemente Lo han endurecido Con sus opiniones Y pensamientos Y es por eso Que entonces La semilla De la palabra De Dios Se hace Infructuosa Se hace Estéril No produce Pero Pero Aquel que persevera En la perfecta Ley De Dios Aquel que medita De día Y de noche Aquel que se propone Adorar a Dios Aún en la manera En que escucha Aquel que oye Y entiende Aquel que aplica Y pone por obra La palabra de Dios Es aquel que da Su fruto A su tiempo Y su hoja No cae No cae Esta persona Que se mira Al espejo De la palabra de Dios Y no olvida Su rostro natural Esa persona Que mira primeramente La viga De su propio ojo Para entonces Poder ayudar a su hermano Con la paja En su ojo Es una persona Que por lo general Cava Ahonda Prepara Abona Limpia Su propio corazón Para que la palabra De Dios Siga Es un proceso Siga dando su fruto En abundancia Entonces Nos lleva a la enseñanza De hoy ¿Cuáles son los atributos De este fruto Del Espíritu Santo En la vida del creyente? ¿Cuáles son? Bueno Que bueno que pregunto Versículo 22 Dice más El fruto del Espíritu Es amor El fruto Del Espíritu Es amor Como le dije Pensaba Abundar más Y terminar Quizás los nueve dones Pero solamente Me quedé En los dos primeros Vamos a hablar hoy De amor Y gozo ¿Cuántos quieren El gozo Del Señor? Yo creo que algunos Lo necesitan Pero el gozo Aquí no es lo que Usted piensa Que significa Y a eso vamos a llegar Más adelante Más el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley De por sí Estos atributos Del fruto Del Espíritu Santo En la vida De un hijo De Dios Son más que suficientes Para hacer un ciclo De enseñanzas Acerca del fruto Del Espíritu Solamente Hay demasiado Material Por allá afuera Acerca de esto Pero trataremos De desglosar En el tiempo Que nos queda Pues Dos Dos Y trataremos Y vamos a tratar De ver este atributo De Dios En Dios Primeramente Segundo Como En nosotros Y tercero Como podemos Desarrollarlo Y crecer Y abundar En ellos Más y más Pablo le decía A las iglesias Nuevas Tesalonicenses Le decía Que bueno Que abundan En amor Pero sigan abundando Más Y más El propósito De Dios En nosotros Es que Estos Frutos Por así decir Abunden ¿Cómo? Más Y más En otras palabras Que sigan creciendo Que sigan creciendo Entonces El amor A ver ¿Cuántos son amorosos Hay aquí? Déjenme decirle Que amor Y enamorado Completamente Diferente Porque enamorado No está en la Biblia ¿Ok? Amor Habla de un compromiso Le enamoraba Estoy enamorado De fulano De tal Eso dura Tres meses Y cuando le hacen algo Pues ya se le fue el amor ¿No? Sin duda El amor Es la razón Por la cual Todos estamos aquí hoy Vamos a considerarse Por un minuto Es la única razón Ahora No solamente nosotros Como hijos de Dios Antes de que usted Fuera hijo de Dios Por amor Todavía estaba respirando Allá afuera Por amor Porque Dios nos En su infinita misericordia No nos dio Lo que merecíamos Nos dio Lo que no merecíamos No No nos dio Lo que merecíamos Y bueno Si En cierta manera Si nos dio Lo que no merecíamos Se abstuvo De aplicar Su juicio No nos dio Lo que merecíamos Y nos dio Su gracia Que no merecíamos El impío Aún está En esta tierra Vivo Por amor Por el simple hecho De que Dios Ama ¿A quién? ¿A quién? A ver Diga pecador ¿A quién ama a Dios? Ok Si pues los veo ahí Como que no Yo no Dios ama al pecador Usted y yo Aún Somos pecadores Salvos por gracia Pero aún Es un cuerpo de muerte El amor de Dios Por la humanidad Es un amor perfecto Incondicional Usted y yo Nunca Lo vamos a poder duplicar Nunca Nunca Porque es un amor perfecto El nuestro no lo es Nuestro no lo es La palabra usada Por amor aquí Como en la mayoría De las instancias Que implica A Dios Es el amor de un ser perfecto Hacia uno Hacia uno Que no lo es Que no lo es Por tanto Este amor Cobra su sentido Correcto En su definición Como caridad Es una caridad Que Dios nos ha dado Sería incorrecto decir Incluso hasta antibíblico Decirnos que Dios me ama Porque yo soy así Porque tengo tanto Que ofrecer en este mundo Dios nos ama Por la gloria De su nombre Para la gloria De su nombre Es un amor inmerecido Es otorgado No es ganado Y este amor Está basado En la misericordia Y compasión de Dios Para con nosotros Hablando como ser humano Por tanto No podemos hablar Del amor de Dios Para con nosotros Y reducirlo A sentimientos Porque esa No es la esencia Del amor Voy a pedir que vaya conmigo A un versículo Bien conocido Ya sabe cual es Juan 3.16 Hasta los que no conocen a Dios Conocen este versículo Y a lo mejor Lo pueden recitar Más rápido O mejor que nosotros Especialmente cuando alguien Nos agarra así De sopetón Que dice Juan 3.16 Dicenos Se nos va la Catalina Juan 3.16 Dice porque de tal manera La Biblia incluso dice De tal manera Porque no es manera De asimilarlo O de darle un término De altitud O de inmensidad Dice de tal manera Es lo único Es lo único que puedo decir Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Gloria a Dios Todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Todos conocemos Este versículo De memoria Porque es el versículo Más popular De la Biblia Y como le dije hace un minuto Aún los no creyentes Lo han escuchado Y algunos hasta lo saben De memoria también Por la simple razón De que Dios Es amor Escuche Dios no decide Amar Me voy a enamorar De Esteban Y lo voy a salvar No Dios es amor Es la esencia De él No se puede negar A él mismo Por la simple razón De que Dios es amor Y nos amó De tal manera Que él mismo Se hizo carne Tomó condición De siervo Se humilló Hasta la muerte De cruz Con la intención De traernos De regreso A él Con la intención De redimirnos Para poder regresar A él La pregunta es ¿Por qué Dios Haría algo así Por los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué Dios Haría algo así Por aquellos que son Sus enemigos Por naturaleza? ¿Por qué? Déjame darle un ejemplo Solamente para que usted Vea cuán diferentes somos En nuestra naturaleza humana A la naturaleza de Dios Alguien en el mercado Supongamos Usted sale del mercado Y viene Pues alguien El ejemplo Que usó con los jóvenes El otro día Cuando viene Una Vamos a decir una señora Que se piensa Que es la última Coca-Cola Del desierto Ustedes saben cuáles son esas ¿No? Y usted pues Como usted es caballeroso Usted le abre la puerta Y usted va saliendo Y le aguanta la puerta Para que ella pase Entonces la señora pasa Muy Y ni gracias da ¿Qué le provoca a uno En ese momento? ¿O soy solamente yo El que sufro de eso? ¿Qué le provoca a uno? ¿No? Que se traiga a la puerta Claro No lo hacemos Pero que sucede Cuando esa misma señora Adentro se tropieza Y se cae Lo primero que sale De nosotros ¿Qué cosa es? ¿Te pasó? ¿Si o no? La venganza está ahí El deseo de venganza Está en la punta De la lengua ¿Si o no? Sin embargo Dios no es así Con nosotros Fíjense cuán diferente Estamos en estos tipos De atributos ¿Por qué Dios haría algo así? ¿Por qué Dios nos amaría Si nosotros de primera instancia Lo que hacemos es Querer vengarnos Y somos enemigos de él ¿Por qué Dios lo haría? Por el simple hecho De que el amor de Dios Es incondicional No depende de lo que hagamos No depende de cuántas Es la La nota que sacó Al final del año A ver, a ver Saúl ¿Cuál sacaste? ¿Una vez? No Destituido Dale Los que sacaron Son solamente Eso es lo que vamos a tener En el cielo Gracias a Dios Que ese no es el caso Puede sacar hasta Z Va Por la gracia de Dios Al cielo El amor de Dios Es incondicional Es un amor puro No es un amor dañado Por los estragos del pecado Y por consiguiente Es un amor Perfecto Mire, déjeme decirle Que por mucho Que podamos estudiar Del amor de Dios Por mucho que podamos estudiar Jamás Podremos llegar A comprenderlo En toda su totalidad Jamás 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 Porque la mente humana En su limitación No tiene la capacidad De absorber Todo el conocimiento Acerca de ese amor Y déjeme decirle algo Mientras más usted Conoce al Señor Mientras más usted Conoce al Señor Mientras más sensible Usted está la voz de Dios Es la pregunta Que más común Se hace uno Señor ¿Por qué? ¿Por qué me amas así? Por tanto Lo mejor que podemos Tratar de hacer Es ser imitadores Del amor de Dios Porque este ha sido Derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Cuando hablamos Del amor O hablamos de amor Hablamos de un poco Perdón Hablamos de un amor Que tiende por naturaleza A ser O al menos Desear Que sea recíproco O correspondido No sé si a lo mejor Usted experimentó En su juventud El no ser correspondido Si usted es bien parecido Usted Pues no sufrió eso Pero los feitos A lo mejor sí Mire Amamos Si nos aman Estamos dispuestos A amar siempre Y cuando Tengamos algún indicio De que esa otra persona Nos ama Pero mire El amor de Dios En su perfección Se demuestra Por el simple hecho De que no es recíproco Dios no dice Te amo Si me amas Déjame cuánto me amas Muéstrame con tus hechos Cuánto me amas Entonces Yo te voy a amar No es así Y gloria de Dios Por eso No es por eso Vaya conmigo Efesios 2 Efesios 2 Y aquí puede ver La raíz De este amor Efesios 2.4 Efesios 2.4 Está en Gálatas Efesios El próximo libro Efesios 2 Versículo 4 Dice Pero Dios Que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros muertos En pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Puede deducir ahí Que una de las raíces Del amor de Dios Por nosotros Es por su misericordia ¿Qué es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? Algo que no merecemos Pero se nos ha sido dada Gratuitamente Esta historia Creo que varias veces La he mencionado Me parece Tan Tan tangible Que podamos Se cuenta que en la En la guerra De no sé dónde Usted conoce Quien es Napoleón Bueno No lo conoce Personalmente Pero usted ha escuchado De quien es Napoleón Buena parte Que siempre andaba Con las manos En el Bueno El hombre Aunque era pequeño De estatura Tenía tremendo cerebro Para las estrategias Gubernamentales Resulta que Según la historia Pues Él venía contra otro Ejército Uno de sus soldados Le avisa al otro ejército El plan de guerra Fracasan en la guerra Se entera Napoleón De que este soldado Traicionó A su país A su ejército Napoleón Claramente Lo destina A paredón Fusilamiento Justo antes Que maten al joven La mamá Del muchacho Viene a donde Napoleón Y le dice Yo le pido por favor Que tenga misericordia A mi hijo Pues Napoleón Le dice Pues es que su hijo No merece misericordia Mira lo que ha hecho Y él dice Si la mereciera No sería Misericordia Nos da Un mejor Un mejor entendimiento De que es la misericordia De Dios Para con nosotros Que no la merecemos No la merecemos El amor de Dios Entonces está Arraigado Está basado Está Como diría Enredado Es como un network Como se diría Aferrado A tantos Atributos Que la misericordia Es una de las bases De ellos Por amor Por amor Porque Dios es misericordioso Por amor Nos salvó Nos dio de esa misma Misericordia Pero mira lo que dice aquí Dios nos amó ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos En nuestros delitos Y pecados Aún en la condición De muerte espiritual Éramos enemigos A muerte De Dios Enemigos A muerte No sé si alguna vez Se ha sentido de esa manera No Somos enemigos A muerte Si me lo encuentro por ahí Lo envío con el Señor Así éramos Con nuestro comportamiento Con el Señor El juicio de Dios Estaba sobre nuestras cabezas No teníamos manera De regresar A la vida Y mucho menos De hacer las paces Con Él Aunque hubiésemos deseado hacerlo Tampoco teníamos La capacidad De resucitarnos A nosotros mismos Para poder demostrar Ese deseo Por tanto Por tanto Dios nos tuvo que dar vida Pero piense por un momento Que Dios nos amó Aún cuando éramos Sus enemigos Y teniendo un corazón Completamente entregado Y vendido Al pecado Su amor Nos dio la capacidad De tener un corazón nuevo Escuche bien Que puede Amar Mire Antes de Cristo Usted decía No yo amo fulano de tal Créanme que ese amor No es nada comparado Con el que la Biblia Dice ahora Que podemos Exhibir Porque ahora Con la nueva naturaleza Podemos amar Aún A nuestros enemigos Si o no A cuantos Tienen enemigos Aquí No yo estoy A paz con todos Será Voy a visitar Su trabajo Y preguntar por él Su amor Nos dio la capacidad De tener un corazón nuevo Que puede amar Teniendo esa capacidad También ahora Tenemos la oportunidad De amarle a él Y a nuestro prójimo Vaya conmigo Primera de Juan Por supuesto Hay que mencionar ese Primera de Juan 4 Versículo 16 Primera de Juan 4 16 Está casi 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 al final Antes de Apocalipsis Primera de Juan 4 16 Dice Y nosotros Hemos conocido Y creído El amor que Dios Tiene para con nosotros Aquí podemos Pausar Y hacer una pregunta ¿Ha conocido Usted El amor de Dios? No seamos tan ligeros Y decir No, sí, sí, sí Yo lo conozco ¿Y creído? Usted se sorprenderá La cantidad de veces Que le he preguntado a alguien Verdaderamente sabes Que Dios te ama Y te ha perdonado Todos Tus pecados Aún los más negros Aún los que nadie sabe aún Pero Dios sí lo sabe Ese también Dios lo perdonó La pregunta es ¿Sabes que su amor abarca Más allá Que te lo ha perdonado? Usted se sorprendería La cantidad de personas Que dicen No, ese no creo Que me lo ha perdonado Yo le insto Si usted se siente De esa manera Si usted tiene algún pecado En su corazón Que piensa que Dios No le ha perdonado Déjeme decirle Que la sangre de Cristo Limpia De todo Pecado De todo Que aunque sea rojo Como el camersí Él tiene Él tiene Puede hacerlo blanco Como la nieve Dice aquí Juan Y nosotros hemos conocido Y creído Hemos sido Injertados Lo creemos Por experiencia El amor que Dios Tiene para con nosotros Dios Es amor Y el que permanece En amor Permanece en Dios Y Dios en Él En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros ¿Qué ha pasado Con el amor de Dios En nosotros? Se ha perfeccionado Usted tiene que regresar A lo que era Antes de Cristo Bueno antes de Cristo Amaba a mi esposa A mis hijos Ahora en Cristo Usted debería Amarlos Más Más No es que las maripositas Que tenía antes Ahora son dinosaurios Pero el compromiso Que tiene para con ellos Es aún mayor Que el que tenía antes Antes que pasaba Yo te amo Tú me amas Ah me fallaste Pues yo te fallo Ah tú no hiciste Pues yo tampoco hago Ahora no es así Nuestro amor para con nuestro cónyuge Con nuestra familia Está basado en un pacto No es un contrato En esto se ha perfeccionado El amor en nosotros Para que tengamos confianza En el día del juicio Pues como Él es Así somos nosotros En este mundo En el amor No hay temor Mire déjame decirle lo siguiente Si usted Todavía Lucha Con que su cónyuge Sus hijos Lo van a dejar Lo van a abandonarlo Y tiene ese temor Quiere decir que su amor Por ellos O el amor de ellos Para con usted No ha sido perfeccionado No hay temor Cuando los hijos Se portan mal Y hay que corregirlos Hay que instruirlos Hay que Claro Le temen a qué A la varita O le temen al castigo O le temen a que Le va a quitar el teléfono O el iPad O lo que sea Pero ellos deberían Estar seguros De que aún Cualquiera que sea La consecuencia Usted todavía Lo ama Porque la corrección Es parte Del amor Dice Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En amor Nosotros le amamos A Él Porque Él nos amó Primero Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano ¿Qué dice? Es mentiroso De nariz bien larga ¿Es familia Del presidente Aquel El antiguo Pinochet Es mentiroso Dice Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto ¿Cómo puede amar a Dios A quien no ha visto? Y nosotros tenemos Este mandamiento De Él Es un mandamiento El que ama a Dios Ame también A su hermano Mire El amor que Juan Menciona en esta carta Es el mismo amor Con que Dios nos ama Hagape No solamente El amor de Dios Es perfecto Dios nos llama Ahora que Amar de una manera Perfecta a nuestro Prójimo Ah Señor Pero tú sabes Que yo no puedo Exactamente Ese es el punto Que dependas de mí Para poder hacerlo El amor Agape de Dios Es un amor Perfecto Que ama Sin demandar Ni ser recíproco En otras palabras No demanda Una reciprocidad Hacerlo despacio Para no Es un amor Entregado A la otra persona Al prójimo Incluso a nuestros enemigos Este amor de Dios Que ahora está Escuche En nuestros corazones Nos da la capacidad De dar amor Sin esperar Nada A cambio Esta es la única manera En la que podemos amar A nuestros enemigos O incluso Aquellos que han pecado Contra nosotros O aquellos Que no nos aman Porque no está basado En esa reciprocidad Sino que está basado En la dispuesta Voluntad De amar Por el simple hecho De que Dios Nos ha amado Primero No sé cuántos Han encontrado En la situación Que dicen No creo que pueda amarlo Bueno Nuestra propia fuerza No va a poder Mira Nuestra propia fuerza No puede hacer Absolutamente nada Ni perdonar Ni pedir perdón El amor de Dios No trae a cuentas Los pecados pasados Por el simple hecho De que no importa Lo que se ha experimentado Hasta ese momento No señor Que tú no sabes Lo que me ha hecho No interesa Porque tu amor Para con él No depende De cómo te ha tratado A ti Ni lo que te ha hecho Acaso nosotros No somos peores Con Dios Que lo que nuestros enemigos Son con nosotros Si usted dice No yo no creo Bueno créame Entonces probablemente Usted no conoce a Dios Déjeme decírselo Francamente Y con mucho amor Es como si fuera un amor Que se renovara Cada mañana Yo no puedo Yo no puedo Mañana A las 12 de la noche Ya está ahí el No Es como si fuera un amor Que se renovara Cada mañana De la misma manera Que sus misericordias Hacen Es un amor Que está dispuesto A recibir todo tipo De rechazo De críticas De calumnias De traiciones De engaños De desilusiones Y aun así No devuelve Mal Por mal Sino que se goza En dar de sí mismo Sin esperar Nada A cambio Ahora entendemos Claramente Que este es el amor De Dios Para con nosotros Pero déjeme decirle Que es el mismo Que Dios espera De nosotros Para con nuestro prójimo Acá se honoró Por sus Enemigos Que lo crucificaron En la cruz Mientras lo estaban Crucificando Pablo habla De la permanencia Del amor A los corintios En este pasaje Bien conocido Vaya conmigo ahí Primera de corintios 13 Primera de corintios 13 La Biblia tiene mucho Que hablar acerca Del amor Yo creo que si hablamos Del amor Desde aquí Hasta que Cristo Venga por nosotros Todavía nos faltaría Muchísimo Para aprender Lo único que podemos hacer Es más o menos En una línea De un bufé Agarrar un plato Y seguir andando Para que me pueda entender No nos alcanza Primera de corintios 13 Versículo 1 Si yo hablase Lenguas humanas Y angelicales Y no tengo amor Vengo a ser como un metal Que resuena O símbolo Que retiñe Oye lo molestoso Que es eso Cuando los niños pequeños Agarran un vaso De metal Y un palo Y empieza por toda la casa Ging, 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 ging Ya mi amor Ya mi amor Y ya El minuto Y cambia la voz A la voz A la voz La de Batman Ya mi amor Ya todo Dice Si tuviese profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada Me sirve El amor Es Relégalo conmigo Sufrido Es benigno El amor No tiene envidia El amor No es atansioso No se envanece No hace nada Indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Mas se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta La primera parte Del próximo versículo Dice El amor Nunca Deja De ser Este debe ser El estándar De amor Que debemos desarrollar En nosotros Por el hecho De que la cimiente De este amor Ya está en nosotros Ya está en nosotros Ya habita En nosotros Por lo tanto Debemos proponernos Amar De esta Manera No piense Déjame tratar De Yo tengo Gran dificultad Como usted ya habrá notado Muchas veces Que lo que tengo aquí A veces No No sale correctamente Por aquí So trataré De darle Lo mejor que pueda De lo que entiendo Que Dios me dio Para que usted pueda Entenderlo mejor No piense Por un momento De que amar De esta manera Le nacerá Naturalmente Porque no es el caso En el momento Que dejemos De preparar La tierra De nuestro corazón Para que la palabra De Dios De mucho fruto En ese mismo instante Se llena el corazón De dureza De piedras Y de espinos Que ahogarán Esa semilla Por lo tanto Tenemos que buscar Las oportunidades Para poner en práctica Ese amor Se lo voy a volver a repetir Tenemos que buscar Las oportunidades Para poner en práctica Ese amor Si recuerdo Y Dios mediante Los recuerdos Va a ser parte De mi oración Al final Que Dios nos dé Oportunidades Para poder amar De esa manera De esa manera Ay pastor ¿Qué es que usted Ahora sí me pasa? Es la idea Es la idea En vez entonces De huirle A la oportunidad De hacerlo Mejor seamos Seamos diligentes En buscarlas La pregunta Aquí viene ¿Cómo podemos Desarrollar Este atributo Del fruto Del espíritu De manera práctica? ¿Cómo? ¿Cuántos quieren amar De una manera Ágape A su prójimo? Y diga Escuche El prójimo No es su amiguito Ni el pastor Ni es el que le cae Bien en la iglesia El prójimo Es el que está necesitado Lo más cerca Suyo Recuerda la palabra La palabra La parábola Del samaritano Del buen samaritano Cuando le preguntaron ¿Quién es el prójimo Entonces? Aquel que hizo Estaba en necesidad Y el que se acercó ¿Quién fue? El samaritano Al que todo el mundo Odiaba en Israel ¿Qué elección? Y los israelitas Los religiosos No, no Yo tocar el cuerpo No La Biblia dice Que no puedo tocar El cuerpo Muerto porque soy inmundo Y el samaritano llegó Por lo tanto El prójimo suyo Es aquel que está En necesidad Más cerca de usted Puede que sea Su cónyuge Su hijo Su mejor amigo El pastor O su peor enemigo No cambia para nada El orden No cambia Por eso la Biblia dice Si tu enemigo Tiene hambre O tiene sed ¿Qué dice? Dale de comer Dale de beber ¿En nuestra naturaleza ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Tiene sed? O sea La sed que uno tiene De la ganta seca Que trata hasta de escupir No sale nada Así, así ¿Qué haría? Le diera leche en polvo Probablemente Ya para que se acabe de hogar ¿Cómo podemos desarrollar Este atributo Del fruto del espíritu De manera práctica? Bueno, piense Primeramente En las veces Mire, déjame decirle Esto toma disciplina Déjame empezar por ahí Toma disciplina Toma ¿Cómo se diría en español? Awareness A ver Los Una conciencia O estar pendiente O estar al 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 Estar alerta De que hay ¿No? De como está el ambiente Toma disciplina Piensa en las veces Que usted ha ofendido a Dios A ver ¿Cuántas veces ofende a Dios? No levante la mano Aquí todo el mundo sabe Que usted ofende a Dios ¿Ok? ¿Cuántas veces Ofende a Dios? El hecho de que Dios Le diga esto Y usted dice No Ya está ofendiendo a Dios El hecho de que usted Se enoje con su esposa Déjame decirle Ya está ofendiendo a Dios Porque Cristo no se ofende Con su iglesia ¿No? Fíjese Tantas pequeñas cositas En las cuales decimos Señor Como me falta todavía Pero si pensamos En todas esas ocasiones Como le hemos fallado al Señor Las veces que ha culpado a Dios Por algo que Él no ha hecho Las veces que sus dientes Se han rechinado En contra de Dios Por no haberle dado Lo que usted desea Las veces que le ha prometido A Dios que va a serle Más fiel Las veces que le ha dicho Que va a ser más obediente Y le ha fallado Y pensar que su amor Nunca ha fallado Nunca ha disminuido Sino que en medio Del desastre De nuestros sentimientos Y de nuestro corazón Su amor para con nosotros Se ha mantenido Constante Y mira Cualquier constancia Acá en su vida Proviene de Dios Porque Dios es constante Para con nosotros Así de igual manera Hacerlo para con aquellos Que han pecado Para con nosotros Y ahí es donde viene La disciplina Decir No me voy a dejar Llevar por mis sentimientos Que dice la Biblia Que debo hacer Y eso Voy a hacer Créame Que su carne Su voluntad Sus sentimientos Van a seguir A su mente Pero si usted le dice A su mente No, espérate Vamos a hacer Lo que el corazón dice Bueno, créame Que le va a pasar Por encima con un carro Y no va a amar Como Dios quiere Que usted ame Esto es lo que define Separa Distingue Un hijo de Dios De un enemigo de Dios Esta acción De amar a Dios Y de amar al prójimo Debe proceder siempre Escuche bien De la voluntad Se lo tiene que proponer Y no de los sentimientos Déjeme darle Un ejemplo Algo que me sucedió Este fin de semana Resulta Déjame ponerlo De una manera Ayer íbamos De camino Mi esposa me dice Mira Esta predicación Está muy buena Quieres escucharla Y yo le dije Ok A mi realmente No me gusta escuchar Mucho la radio Yo prefiero manejar En silencio En paz y tranquilidad Y yo me dijo ¿Quieres escuchar Esta predica? Le dije Ok Entonces ella me contó Algo Me contó algo De la predica Y enseguida Fue algo que yo dije No, no estoy de acuerdo Y cerré todas las puertas Seguida y me puse así Ella me dijo No, es que no podemos Darnos el lujo De llegar a un punto En nuestra vida De decir No, estoy de acuerdo Y cerrar todas las puertas Por supuesto A mi no me gustó Ya se imagina Como venía manejando Yo por el Y ella me decía Pero entiende Lo que te estoy diciendo Y Y ella con mucha paciencia Y con mucha dulzura Y Bueno, está bien ¿Quieres escucharla? Ah, ponla ahí ¿No? Me dice No, ahora Ah, no Así no Así no Porque no vas a recibir Que no sé qué Que no sé cuánto Y déjeme decirle Que por un minisegundo Sentí de parte de Dios Decir Yo creo que fue El Espíritu Santo Porque en mi propia carne Digo Ah, cuando me sienta En mi corazón Que quiero escucharla La escucho Sin embargo Le dije lo siguiente No, ponla ahora Porque voy a castigar La desobediencia Con la obediencia No he perdido tiempo Enseguida la ¡Pum! Y en el capuzo Mire No le voy a mentir No le voy a mentir Yo creo que No duró ni 20 segundos Enseguida Mi disposición cambió Eh No me sentí como En rechazo De No, ya tranquilo Y me di cuenta Que lo que toma Es un minuto Ni siquiera De disciplina Y voluntad Decir No, espérate Mis sentimientos No me van a gobernar Vamos a hacer Lo que la Biblia dice Y esto vamos a matarlo O empezar a matarlo Desde ahora Y para mi fue tan Espérate Y no se puede hacer Esto más a menudo Con otras situaciones Que pasan Pues claro que sí Pues claro que sí Eh También No voy a dar muchos detalles Para que no piensen Que el pastor Es un Un pecador No sé Ni cómo Mi esposa dijo El cual lo es Para los que no escucharon El otro día Pues todo el mundo De una diferencia De una opinión Es como siempre En todos los matrimonios De una diferencia de opinión Y ella se fue Y ella se fue para el cuarto Y yo me fui para la sala Y dije No, no puedo creer Que por tal cosa Tan tonta Otra vez Yo metí la pata aquí No Y ahí empieza aquí El Joel santificado Y el Joel que todavía Tiene lleno de pulgas Y no No, voy a reconciliarme Con ella No, tú no hiciste Nada malo Y aparece por aquí Siempre anda por ahí Y dije Aunque no me sienta En mi corazón De hacerlo Voy ahí Y fui al cuarto Y dije Mira, me quiero disculpar Por esto Ella me dijo No, si entendiste Y si todavía estás Medio picado Pues No, no creo que A lo mejor Estás en la mejor condición De pedir perdón Algo así me dijo Y yo le dije ¿Sabes qué? Déjame hacerlo Porque si espero Que mis sentimientos Se ajunten con eso Puede que pasen ¿No? Vamos a empezar Mira, no le miento Lo mismo pasó Eso pasó el viernes Lo otro pasó el sábado O sea, pero Dios viene Tratando conmigo En esa área De que Vamos a dejar Que nuestros sentimientos Y por eso le digo No le digo estos ejemplos Para que usted diga No hay pastores No es para que apliquemos Nosotros ¿En qué áreas Podemos decirle A nuestro espíritu Perdón A nuestros sentimientos Cáese Vamos a hacer Lo que la Biblia dice Usted se sorprenderá Cuántas veces Los sentimientos Se ajustan Las emociones Se ajustan Espero que le haya servido De algo No que saque de aquí ¿Qué aprendiste hoy? Que el pastor Se enoja Miren Me enojo Cuando se duerme En la iglesia ¿Ok? Déjame decirle Juan 13 34 Vaya conmigo Juan 13 34 Y 35 Un cristiano Una vez me dijo No ¿Cuántos mandamientos hay? Y yo le dije Bueno hay 10 Me dice No hay 11 ¿Cómo que 11? Dice Sí porque Juan 13 34 Dice Un mandamiento nuevo Os doy Digo No ya estás ya ¿No? Dice aquí Jesús Si usted tiene una reina valera Probablemente tiene las letras En rojo Aunque toda la escritura Es inspirada por Dios Las de letras negras Y las de letras Pues rojas Dice Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Note Que hay una tilde En améis Es algo imperativo Es como un mandamiento Sin opción Como cuando usted dice A su hijo Vaya a bañarse ¿No? Un mandamiento nuevo Os doy Que os améis Unos a otros Pero se pone aún peor la cosa Como yo Os he Amado Mira eso nos debe llevar a pausar Por un momento Y pensar Señor como tú Me has amado Cuando Tú me has amado Cuanto Tú me has amado De que manera ¿No? Con cuanta intensidad Y aquí esta palabra Como usted entiende Es una comparación No de igualdad Porque no vamos a amar nunca Como Cristo nos amó Aún estamos en un cuerpo De muerte O tengamos cuerpos glorificados Créame Vamos a amar De la misma manera Que Dios nos ha amado Gloria a Dios Primeramente en el cielo No habrá chisme O sea no se va a endurecer Su corazón Contra nadie O sea nadie va a decirle Fulano y tal Mano ¿Sabes lo que me hizo Fulano y tal? Eso no va a existir allá O sea su corazón No se va a dañar Pero mire Dice aquí Como yo os he amado Que también os améis Unos a otros No es de igualdad Pero es de Imitación Lo mejor que podamos Señor Enseñame a amar Como tú amas Como tú amas 35 Mira que diferencia Yo quiero ir a un colegio Cuatro años Para poderle Predicarle evangelio Mira que sencillo aquí En esto conocerán todos Que sois mis discípulos Si condicional Tuvieres amor Los unos Con los otros Eso no quita Que usted no predique Pero pone En el mismo nivel La predicación Con la vivencia Regresamos otra vez Pasaje anterior ¿Cómo podemos decir No yo amo a Dios Y aborrezco a mi hermano Al cueveo? Van de la mano ambas Ambas Entonces ¿Cómo podemos ponerlo De manera práctica? Piense por un minuto Cuanto Dios le ha amado ¿Cómo Dios lo ama? Antes de declarar un juicio En contra de alguien No es que a fulano De tal Bueno Señor enséñame a mi Cómo te he fallado ¿Cuánto he pecado contra ti? Y aun así me amas Pues Perdonarle una malcriadeza A alguien Puedo no es nada comparado Con todas las millones De malcriadeces Que nosotros somos Amén Pero a menos que nos disciplinemos En esa área Créame que no va a pasar No va a pasar El fruto del amor Va a ser bien pequeñito Con un microscopio Va a venir el Señor A ver si veo algo por aquí ¿No? Gozo ¿Cuántos quieren gozo? Vamos a ver si es verdad Gozo Segundo atributo Del fruto del Espíritu Mire el gozo El gozo del Señor Lo dice a propósito Es nuestra fortaleza ¿No? El gozo del Señor En nosotros Muchas veces se confunde Con la felicidad O con la alegría Yo he escuchado Cristianos decir De alguien que está contento Tiene el gozo Del Señor Tiene el gozo Del Señor A ver yo no quiero decir Que esa persona Está errónea Por decir algo así Pero el problema con eso Es que entonces Estamos limitando El gozo A los momentos De risa De alegría Cuando no es el caso Cuando no es el caso El gozo Es algo muy diferente A la felicidad Y a la alegría Porque no está limitada A las buenas noticias O a la alegría O a la alegría Del corazón O a los momentos De felicidad El gozo Es Permanente Es duradero Constante Mientras que la felicidad Y la alegría Pues No lo son No lo son Usted puede levantarse Por la mañana Y decirle Oye estoy feliz De ir a trabajar El que le dice eso Y llega al trabajo Y dice Feliz Estás despedido ¿Qué pasó con la alegría Y la felicidad? De repente Se fue Se fue O estoy feliz Porque mi hijo sacó Mi hija sacó Las mejores notas De la escuela Que felicidad Me has hecho muy feliz Y al otro día Llega Con una F De algo Y uno dice No se me fue la alegría Esos son Cosas Son momentos De felicidad Momentos De alegría Completamente Diferente Al gozo Ok La palabra griega Usada por gozo Es la palabra Chara Se pronuncia Cara Pero no De 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 su rostro Ni de La cantidad de dinero ¿No? Es C-H-A-R-E-A Chara O cara La cual se traduce Por deleite Regocijo Es una palabra Que se usa mucho En referencia Y aquí es donde viene El problema Por eso les dije No se si va a ser Lo que usted piensa Que es Es una palabra Que se usa mucho En referencia A las pruebas Y a las tribulaciones Por tal razón Es mucho mayor Que la felicidad Y la alegría Porque nadie Es feliz En las pruebas Nadie Está alegre En las tribulaciones Habrá alguno Raro O extraterrestre Así en esta congregación Lo dudo Lo dudo El gozo Es producido Nace Y desarrolla Como fruto A través De las aflicciones Porque Estas Atraen Consigo Una Gran Ganancia Por favor No se entretenga No se duerma Sé que el día Está bien así Para visiones Y sueños Pero haga el esfuerzo El gozo Es la certeza De que lo que nos Está ocurriendo Siempre viene No solo con un propósito De bien Sino que viene Para formar Para edificar Para transformar No necesariamente Las circunstancias Sino más bien El carácter El carácter Mire Para aquellos Que van a gimnasio Aquellos Que van a gimnasio Ya fui muchos años A gimnasio En mi vida Ya no tengo gimnasio No tengo obligación Pero mañana vamos Puede que le duela todo Pero usted va ¿Por qué? Bueno el que va ¿No? Pero ¿Por qué va? Porque sabe que hay Una ganancia Detrás Del dolor El dolor Le va a llegar La noche Todo adolorido Pero el gozo Viene en la mañana Se levanta El otro día Se toma su jugo verde De no sé qué rayos Que le hace pensar Que está comiendo saludable Y usted va Para su gimnasio Con tremendo dolor Y usted va A la máquina Con tremenda cara De amargura Pero usted dice No Porque viene el verano Y quiero estar Que sé yo Saludable para servir al Señor Vamos a ponerlo de esa manera El propósito es para transformar El carácter No las circunstancias Siempre hay un bien Detrás del sufrimiento ¿Cuántos pueden decir amén? Bueno, el Hijo de Dios Entiende esto El que no conoce a Dios Pues, claro No tiene sentido Siempre hay un bien Detrás del sufrimiento Escuche bien Aunque no sea para el bien De esa misma persona ¿Cuántos aquí se desvelan A veces por sus hijos? Nada más que todos en una vez Y usted está todo desvelado Llega con los ojos hinchados Al trabajar el otro día No Mi hijo está enfermo O mi hija está enfermo Usted sufre Por el bien Del otro Vaya conmigo a Hebreos 12 Porque esta es la misma palabra Aquí usada Lo cual me llamó mucho la atención Y dije No Señor Quiero abundar aquí Y no quiero estar apurado De llegar hasta la templanza O el dominio propio Hebreos 12 Versículo 1 Dice Por tanto Y este aquí Bueno el contexto es Hebreos 11 Que es los héroes de la fe ¿No? Dice aquí Por tanto Como ya el capítulo 11 Fue leído Dice Por tanto Nosotros también Teniendo en derredor Nuestro tan grande Nube de testigos Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puesto los ojos en Jesús El autor Y el consumador De la fe El cual por el Gozo Puesto delante De él Sufrió Pausa conmigo ahí Por el gozo Puesto delante De él Sufrió ¿Qué sufrió? La cruz Menospreciando El oprobio La vergüenza La crítica ¿Qué es lo que más Cuidamos nosotros? ¿Qué es lo que más Nos molesta? Cuando alguien Nos hace ¿Qué? Nos critica O nos Calumnia Dice No El pastor Se robó El dinero De la iglesia ¿No? Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Considerada Aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro Ánimo No se canse Hasta Desmayar Mire yo Déjeme decirle Que yo leí este pasaje Tantas veces Pero hoy lo veo De una manera diferente El gozo Puesto delante Y por ese Sufrió Mire Quiero que note Primeramente Que Cristo sufrió La cruz Tuvo en poco Lo propio La vergüenza De lo que estaba pasando Por el gozo Que había ¿Dónde? Delante De él Algo que había Que ser alcanzado Algo que vendría La pregunta es ¿Cuál era este gozo Por el cual Estuvo dispuesto A sufrir? ¿Cuál? Nuestra salvación Nuestra salvación Si Cristo No sube Al madero Si Cristo No muere Muerte de pecadores Si Cristo No resucita De entre los muertos Créeme que usted Y yo no tenemos Ningún tipo De esperanza Ninguna Por tanto Y demás Hay algo más allá Más importante Que el sufrimiento Temporal O momentáneo Es la ganancia Es la ganancia Que ha de venir Nuestra salvación Nuestro perdón Nuestra reconciliación Nuestra adopción Nuestra redención El gozo El gozo que hizo O el gozo Porque esto fue Asequible Hizo que Cristo Soportara La cruz Y a través De su sufrimiento Nosotros entonces Alcanzamos La gracia de Dios La gracia de Dios Y por tal razón Fue causa de gozo Para él Para él Mire Si tenemos eso pendiente Podemos entonces Estar gozosos En nuestras aflicciones Y tribulaciones Porque sabemos Que todo Obrará Para nuestro bien Todo Trabajará En conjunto Para nuestro Beneficio Todo Lo botaron del trabajo A menos que ha sido Por negligencia suya Hay consecuencias De pecado Vamos a dar claro Pero Perdió el trabajo Cortaron las horas Lo que sea Todo Obra Para nuestro Bien Todo Todo Basta fijar Nuestra felicidad O alegría En las circunstancias externas Para que de repente Algo O alguien Nos amargue el día Salió bien vestido Para ir a A casa del pastor Bien Y alguien le pisó El zapato En el autobús Se lo puso negro Y que paso Se amargó el día Se amargó el día Viene el camino Para la iglesia Muy contento Vamos a glorificar al Señor Y el ujier Se lo olvidó Ir a buscarlo Con la sombrilla Se mojó Llegó todo enchumbado Los pelos todos parados Y ya Se lo amargó el día Dios lo ama De igual manera En ese momento Toda nuestra felicidad ¿Qué sucede? Se esfumó Se desapareció Sin embargo Sin embargo Si vemos a este mismo Algo O alguien Como un instrumento En las manos de Dios Para nuestra santificación Y formación de carácter cristiano Eso nos debe Escuche bien Nos debe producir Gozo Hay un fin detrás Hay un fin detrás Esto es un acto De Dios En nosotros Pero no lo vemos Nuestra carne Está muy aflorada Muy ahí A la superficie Por nuestra propia cuenta No tenemos la capacidad De ver las adversidades Como algo positivo Porque conoce a Dios Y es conocido por Él Sabe que detrás De toda aflicción Viene la formación Detrás de toda aflicción Viene la formación En el jardín del Edén ¿Cómo formó Dios al hombre? Con sus manos Es la única creación Que Dios hizo Con sus manos Todo lo demás fue Sea la luz Boom Sea el no sé qué Boom Sea el no sé cuánto Boom Al hombre lo formó Déjame decirle ¿De qué lo formó? Del polvo De la tierra Usted y yo En esencia Somos A ver dígalo Polvo Basta con que Dios Retire de nosotros Su aliento De vida ¿Y a dónde regresamos? Al polvo Es que tú no sabes ¿Quién soy yo? Polvo ¿No sabes quién es mi papá? Bueno Don Polvo Me imagino No sé Detrás de toda aflicción Viene la formación Dios nos formó Con sus manos ¿Sí o no? Ahora a través de la redención O después de la redención ¿Cómo Dios forma el carácter De Cristo en nosotros? De igual manera Porque toda aflicción Viene ¿De dónde? De Dios Dios usa Les voy a decir una cosa Dios usa A Satanás Ahí yo Uy El pastor Se está brincando La raya Lo usa Como instrumento De santificación ¿Lo usa? ¿Sí o no? Sí lo usa Sí lo usa Déjame salirme de ahí Porque ya había algunos Como que Uy El pastor Está cruzando Ya ¿No? ¿Será o no será? Va conmigo a Santiago Uno por favor Las aflicciones Mire yo le estoy diciendo Esto hoy Yo soy honesto Yo se lo estoy diciendo Hoy Muy tranquilo Mañana me toca la aflicción Y sé que no me gusta Pero entiendo De que hay un propósito Detrás De que hay un propósito Detrás Si usted quiere ser paciente ¿Qué va a hacer Dios Con usted? Les va a dar Oportunidades De practicar Y desarrollar La paciencia No venga usted Pastor Pastor Unjame con aceite Para que Dios Me haga paciente Así no trabaja Así no trabaja Por ahí andan los lobos Pidiéndole dinero Y la gente Dándole Ven ¿Quién quiere pasar por aquí Para obtener Para recibir el don De no sé quién Y que ellos fueran Los que dan los dones Ahí va la gente ¿Cuánto es el don De no sé qué? Lo mismo sucede Con el carácter Señor Voy a una ofrenda De mil dólares Para que tú me hagas paciente Ahí anda el lobo Venga yo voy a llorar Por usted Y ahí va la pobre ovejita Y al otro día Se despierta De igual manera Impaciente No funcionó Porque así no es que trabajan Santiago 1 Santiago 1 Y en vez de decir Lo siguiente aquí Santiago aquí En la epístola Mayormente usa el término Hermanos míos Pablo usa Hijitos míos Juan usa Hijitos míos Aquí Santiago dice Hermanos míos En otras palabras Estamos en el mismo bote Estamos en el mismo bote Dice hermanos míos Tener por sumo gozo ¿Qué cosa es algo Que es sumo? Máximo Máximo Va por encima De la alegría Y de la felicidad Tener por sumo gozo Cuando os halléis En diversas Pruebas Sabiendo Que la prueba De vuestra fe ¿Qué dice? Produce En otras palabras Da fruto ¿De qué? De paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que sea Es que Perfectos Y cabales Que es una persona cabal Una persona que está Al tanto de todo Una persona cuerda Sabia Para que seáis perfectos Maduros Sin que os falte Cosa alguna Las pruebas Y las aflicciones Tal y como Santiago Las menciona aquí Diversos Es lo que significa Diversos colores Y sabores Si usted va a un dipo A buscar un tipo de pintura Y se va a encontrar Con una cantidad De diferentes pinturas Que usted no sabía Ni que esos colores existían Para nosotros Nosotros fuimos criados Bueno Nosotros digo Los adultos De la congregación Con seis colores Básicos Ya Y lo otro era verde Claro Verde oscuro Verde más oscuro Verde más clarito Verde azulado Espera todo verde Aquí no Ahora tienen todo tipo Bueno así son las pruebas Que Dios trae Es como te meten En home depo Y de ¿Cuál quieres? Todas son para mí Sí Especialmente para ti Bueno y el pastor El pastor también Tengo dos almacenes Tengo dos almacenes ¿No? Las pruebas Las aflicciones Aquí significa Diversos colores Y sabores Son con el fin De probar Escuche bien Y purificar El carácter cristiano Purificar El carácter Cristiano Toda prueba Que es enviada Al Hijo de Dios Es una estrategia De formación Para nuestro propio Bien Incluso la palabra Usada aquí Por prueba No es mayormente Como si fuera un examen Para ver Que es lo que hay En el corazón No déjame probarlo Para ver Que es lo que hay Esa no es la palabra Usada aquí La palabra usada aquí Es comprobar 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 qué Bueno en otras palabras No es para ver Que es lo que hay ahí Más bien es para comprobar Que lo que hay ahí Es duradero Y genuino A ver si me amas En verdad No es a ver si me amas No a ver si me amas Como dices Que me amas No es a ver si eres obediente O no Es para ver si eres obediente Como dices Que eres No es para ver Si eres santo Sino para ver Si en verdad Eres santo Como dices que eres Es como si dijésemos Señor Yo quiero ser diferente ¿Cuánto quieren ser diferentes? Para bien Para bien ¿Cuánto quieren ser diferentes? Y el Señor Comprueba Si es cierto Lo que estás proclamando Y eso lo hace A través de todos los colores Y sabores De las tribulaciones ¿En verdad me amas? ¿Se acuerdan de Pedro? Jesús cuando le preguntó ¿Me amas? ¿Qué le había dicho Pedro? Yo voy a tu vida Mi vida No es necesario Yo voy a morir por ti ¿Y qué pasó? Salió corriendo Junto con todos los demás Después Jesús le dice ¿Me amas? ¿Qué está haciendo Jesús? Usó esa prueba Para comprobar Si en verdad Pedro lo amaba Como él decía Y no es que Jesús No lo sabía Pero para que Pedro mismo Se diera cuenta Espérate Hablé de más Pensé Que estaba Fortalecido Es solamente Con el gozo del Señor Que el que está sufriendo El que tiene el corazón Desgarrado Porque Dios está Removiendo las raíces Que se están secando Haciendo referencia A la semana pasada Aquel que tiene los ojos Llenos de lágrimas Aquel que no quisiera Ni siquiera poder levantar Su cabeza Cuando alguien pregunta ¿Quién tiene el gozo del Señor? La persona está ahí Toda Ese Ese Que entiende Que entiende Que Dios está usando esto Para su propio beneficio Es el que puede gritar Con toda su fuerza Desde lo más profundo De su corazón Yo ¿Quién tiene el gozo del Señor? Las lágrimas Le están rodando Por toda la cara Dice yo Y uno mira y dice ¿Cómo que está gozoso? Porque no tiene nada Que ver con la felicidad No tiene nada Que ver con la felicidad Yo ¿Por qué? Porque sabe que su gozo No está basado En su alegre Y feliz circunstancia Sino que está basado En el beneficio Detrás de la prueba ¿Cuál es ese beneficio? La formación De su carácter Conforme A la imagen Del varón perfecto No es pastor Del varón perfecto La pregunta viene ¿Cómo podemos desarrollar Entonces Este atributo Del fruto del Espíritu En nuestras vidas De manera práctica? ¿Quién quiere tener más gozo? Ahora sí debería decir ¿Yo? Comienza entonces A borrar las palabras ¿Por qué? ¿Por qué? De su vocabulario En los momentos de prueba Y reemplácelas por ¿Para qué? ¿Para qué? Señor ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Hay algo? Yo no lo veo Pero ¿Hay algo que estás queriendo sacar? Dios siempre está trabajando Siempre Y el Espíritu Santo No toma días libres Ahora viene el Memorial Weekend O el Labor Day Y usted va a descansar Probablemente El Espíritu Santo No toma vacaciones Y gloria a Dios por eso Gloria a Dios por eso Borra esas palabras de por qué Como de manera relevante ¿Por qué yo? Yo que soy tan bueno Y reemplácelas por para qué O qué quieres formar en mí O qué me quieres enseñar Señor Y verá Como el gozo del Señor Se convierte En su fortaleza ¿Cuándo? En los momentos de dificultad Tal Como Job dijo Si así dijésemos nosotros Por supuesto Voy a pedir que vaya conmigo Job 23 Versículo 1 La Reina Valera Tiene un encalzamiento aquí Que dice Job desea abogar Su causa delante de Dios ¿Cuántos quisieran abogar Su causa delante de Dios? Pues ya tiene un abogado Que ya tiene la victoria Usted es declarado inocente En el momento que cree Gloria a Dios Job 23 Justo antes de los salmos Aquí nos vamos sobre el final Pero por favor Por favor preste atención Preste atención Yo no puedo leer Job ya De una manera igual Job 23 1 Respondió Job y dijo Hoy también hablaré con amargura Porque es más grave Mi llaga Que mi gemido Quien me diera El saber Donde hallar a Dios Yo iría Hasta su silla Expondría mi causa Delante de él Llenaría mi boca De argumentos Yo sabría Lo que él me respondiese Y entendería Lo que me dijera Contendería conmigo Con grandeza de fuerza No No Antes Él me atendería Allí el justo Razonaría con él Y yo Escaparía para siempre De mi juez He aquí Yo iré al oriente Y no lo hallaré Y al occidente Y no lo percibiré Si muestra su poder Al norte Yo no lo veré Al sur Se esconderá Y no lo veré Mas él conoce Mi camino Me probará Y saldré Como oro Mire aquí podemos Familiarizarnos con Job Hasta cierto punto Si usted ha leído La historia de Job Sabrá Que lo que le sucedió A él O mejor dicho Lo que Dios Permitió Que le sucediera Recuerda cuando le dije Que Dios usa a Satanás También para hacer Su propósito Lo que Dios Permitió que le sucediera A él Fue algo que Para el hombre Tanto natural Como el que conoce a Dios Algo completamente Inconcebible ¿Por qué Dios Haría algo así? ¿Por qué sería necesario Que él sufriese De esa manera? Aun cuando Dios Mismo Había dicho de él No hay otro Como él en la tierra No lo hay Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado Del mal A ver algún varón O mujer Que levante la mano Que cumpla esos requisitos Lo habrá Aun así Dios no retuvo Su mano De comprobar Lo que dentro De él Había Lo cual nos muestra Que no importa Cuanto Usted esté haciendo En el reino de los cielos Cuán recta Y justa Usted crea Que su vida Está delante De Dios Y de los hombres No importa Que tipo de conocimiento Tenga usted De la soberanía De Dios Y demás Cuando Dios Quiere comprobar De qué material Está usted hecho De seguro Lo pasará Por el fuego De la prueba Sería interesante Saber que muchos cristianos Piensan que son de oro Pero en el momento Que le enciendes Nada más las mechas Se derriten Como el aluminio Eso fueron Chuy le dice Los cristianos De chocolate En el momento Que nada más Que agarra Un poquitico De calor Se derrite Pero lo que aprendemos Perdón Lo que aprendemos De parte De Job Aquí es Una lección Completamente invaluable La razón Por la cual Quiere encontrarse Con Dios El cual parecía Haber estado Desaparecido Del mapa En ese tiempo Por la prueba Por la cual Estaba pasando No era para Contender con Dios No era para Dame una explicación ¿Por qué yo? ¿Acaso no dijiste Tú que yo era Un hombre recto Y perfecto Y demás? ¿Por qué? ¿Por qué? No fue para eso No era para Contender con Dios Ni para demandarle Nada a causa De su propia Autojusticia Era con la intención De poder entrar A cuentas Con Dios Señor ¿En qué fallé? ¿Habrá algo Que quieras enseñarme? Era con la intención De poder estar A cuentas Con Dios Entrar a cuentas Con Dios De poder entender La razón Por la cual Le estaba pasando Por esa tribulación Escuchen No con el sentido De que Dios Le diera explicaciones Sino más bien Con la intención De saber para qué era ¿Qué querría Formar Dios En él? ¿Qué querría hacer? Si algo que podemos Aprender del libro De Job Es que Dios Hace Como Él Quiera ser No nos da Ni un centímetro De libertad Para decir A mí eso no me puede Pasar Eso no me puede Estar pasando A mí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dios Quería librarlo De su propio juez Aquí hay dos variantes En cuanto a ¿Quién es ese juez? Como usted conocerá Si conoce la historia Job tenía unos amiguitos No eran de Facebook Que fueron a verlo En su momento de tristeza Y se portaron Ya usted sabe Tienes algún pecado Oculto ahí Algo está mal Yo no encuentro nada Yo pienso aquí Y allá Y medito Y pienso Y oro Y no encuentro nada No es que Job No tenía pecado Pero para las consecuencias De lo que le pasó Si usted no sabe Lo que le pasó Pues en Job Uno Ahí lo describe Completamente Perdió sus hijos En el mismo día Sus ganados Su riqueza Su casa ¿Qué no perdió? En el mismo día Bueno Tal consecuencia Debe ser un pecado enorme Por eso los amigos Vienen y dicen Oye Tiene que haber algo ahí Porque Dios no es tan así Y él como que Oye No No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Pero interesante Porque aquí Job dice Que sea librado Déjame leer otra vez el versículo Dice Y yo escaparía para siempre De mi juez Versículo 6 No No El 7 7 Si 7 Y yo escaparía para siempre De mi juez Hay dos variantes En cuanto a quien es ese juez Número uno Su propio juez Podría estar haciendo referencia A sus amigos Los cuales estaban ahí Con el dedo acusado No hiciste algo malo Algo hiciste Algo Estaban tratando de actuar Como juez Al tratar de inculpar O atribuir algún pecado A la prueba Que Dios había traído a su vida Y escuche Vuelvo a repetirlo No podemos confundir Consecuencias del pecado Con pruebas de parte de Dios Si usted no fue a trabajar Porque no quiso ir a trabajar Y lo botando el trabajo No es una prueba Es una consecuencia Si o no Está claro no Ok No es que el diablo Me trae ahí Pastor Que paso no El diablo no La sábana te agarró No fuiste a trabajar Te agotaron Es una consecuencia Job no estaba sufriendo Consecuencias del pecado Job estaba siendo Probado Tal como hizo Dios con Abraham Y probó Dios A Abraham A ver si ¿No? Pero la segunda variante De quien es este juez Verdaderamente me Su propio juez Podría estar haciendo Referencia a nuestra Propia justicia La cual siempre busca Ser absuelta Del pecado O de culpa Que se conmigo Por un momento Esta segunda variante Parece ir más en línea Con lo que dice el pasaje Por el simple hecho De lo que dicen Los versículos Que sigan a continuación El hombre Tiende a querer ser Su propio juez ¿Si o no? No yo declaro Que así se va a hacer O se tiene que hacer De esta manera El hombre Tiende a querer ser Su propio juez El hombre Tiende a querer Justificarse a sí mismo Por sus obras Sean buenas O sean malas El hombre Tiende a buscar El consejo De su propio corazón Y decide Proclamar Una Autosentencia De inocencia No es culpa mía Yo no hice nada La culpa es de aquel La culpa es de aquel Te recuerdo la historia Del jardín del Edén Adán ¿Qué hiciste? Comiste del árbol Que te dije que no comiera No, no La mujer Que me diste Y la mujer La serpiente Fue la que En otras palabras Se justificaron De ahí viene la palabra juez Se justificaron A ellos mismos Echándole la culpa A alguien más Una Autosentencia De inocente La pregunta es ¿Cuántas veces No hemos caído En la trampa De la autojustificación? Un juez Por definición Es aquel Que proclama Una sentencia Ya sea de culpable O de inocente Si nosotros Nos sentamos En la silla Del juez Eso quiere decir Que nos hemos puesto En una posición De autoridad Sobre nosotros Mismos ¿Sabe qué significa eso? Anarquía Nadie me dice Lo que tengo que hacer Probablemente usted Hice lo mismo Con sus padres A mí nadie me dice Lo que tengo que hacer Cuando me mude Y me vaya a vivir solo No tengo a nadie Que me diga Lo que tengo que hacer Esa es la definición De anarquía Ponerme mi autoridad Sobre mí mismo Sé mi propio Juez Y Job Dice aquí Sería Librado Por siempre De mi juez Job Necesitaba Encontrarse Con el verdadero juez Para que este Aconsejara su corazón Y así Poder ser Librado De sí mismo Y de sus propias Conclusiones El camino El camino De la auto Justificación Nos lleva Por el camino Contrario De donde Dios Se encuentra Y por tal razón Job No encontraría Dios Mientras él Actuara como Su propio juez Fui al oriente Allá no lo voy a encontrar Fui al occidente Pues menos todavía Al norte Al sur No lo encuentro En ningún lugar Dios se mudó De galaxia Parece No lo encuentro No lo encuentro Ese camino De auto Justicia Parecería Recto A Job Como nos parece Recto A todos nosotros Pero su fin Sería fin De muerte Mire Gracias a Dios Que aun cuando Nosotros no Conocemos el camino Por donde nuestros Propios pasos Nos llevan Él sí Él sí Sabe Nuestro camino Mas él Conoce Mi camino Dios sale A nuestro encuentro Y nos lleva De regreso A él Gloria a Dios Que tiene que ver La situación de Job Con el fruto Del gozo Pastor me perdió Andaba por ahí Bueno Job Al igual que nosotros Tenemos que aprender A confiar En la soberanía De Dios Aun en las pruebas Porque estas pruebas Vienen con un propósito Divino De formar Nuestro carácter De transformar Nuestro corazón De destituir De destituir Al juez Propio Escuche bien Que persiste En dar su sentencia En contra de la sentencia De Dios Dios viene a eliminar A librarnos De nosotros mismos Como juez De nuestra anarquía El verdadero gozo El verdadero gozo Entonces se encuentra Forjado En la confianza De que Dios Es fiel Y no nos dejará Ser tentados Más allá De lo que podamos Soportar Sino que juntamente Con la tentación Proverá también La salida Para que podáis Resistir Porque Dios Es fiel Dios es fiel ¿Cuál es el fruto Entonces de esta resistencia Ante la prueba? Perdón ¿Cómo cree usted Que Dios quiere Que usted salga De la prueba? ¿Como madera? ¿Heno? ¿Ojarasca? ¿Todo quemado? ¿Con olor a...? Porque ni aún Los tres hebreos En el horno Dice que Ni aún sus cabellos Olían a humo Y estaban En el mismo medio Y eso Dios lo usó Para que Nabucodonosor dijera Hay un edicto A partir de ahora Que cualquiera Que honre A otro Dios Que no sea el de ellos tres Su casa Se ha hecho Un muladar Reconoció Que el Dios De estos hebreos No era Un Dios Hecho por manos de hombres Pero Dios quiere De igual manera Meternos en el fuego De la prueba Para probar Para comprobar Y sacarnos de ahí Como Refinados Como el oro La pregunta es ¿Saldremos refinados? ¿O nos derretiremos Y nos quemaremos adentro? Por no soportar Por no soportar Póngase de pie Por favor Ahí los veo Muy acaramelados Como diciendo No, sigan Sigan Se podrá dar cuenta De que Dios Está interesado En transformarnos Si usted piensa Que viene a la iglesia Un domingo Un jueves Usted aplaude Canta tres canciones Suelta una lágrima Y sea para su casa Y dice No, tremendo trabajo Existe hoy De verdad Que eres mi hijo Amado En el cual tengo Complacencia Y vive Y vive de una manera Que no honra a Dios Pues déjeme decirle Que está perdiendo El tiempo Está perdiendo El tiempo Dios quiere Que vengamos A escuchar Y a ser Hacedores Transformados Que salgamos Que salgamos De aquí Como oro Refinado De la prueba Que el brillo Que salga De nosotros Sea reflexión Del carácter De Cristo En nosotros No es para decir Mira como brillo Mira todos los dones Que tengo Sino para que podamos decir Por la gracia de Dios Soy lo que soy Por la gracia de Dios De la gracia de Dios